sean bienvenidos a un nuevo vídeo si algo diferente a lo que ya estábamos acostumbrados de windows 11 y vídeos de todo tipo de aportes informáticos bueno el día de hoy toca turno de un tremendo unboxing y van una revisión a este producto que me ha llegado recientemente y ojo si te dedicas ahí a realizar vídeos a bloquear prácticamente necesitas un micrófono inalámbrico mira recientemente me han llegado de estos y déjenme decirte que están impresionantes porque vamos a estar en primera instancia ahí enmarcando el unboxing tremendo unboxing de manera completamente rápida son el holy land lark m1 unos micrófonos completamente inalámbrico de hecho trae dos micrófonos completamente inalámbrico tal cual como si se tratase de unos auriculares inalámbricos y bueno llega con esta caja que trae un montón de complementos pero también con estas otras dos cajas que una va dirigida para los dispositivos iphone y otra para los dispositivos samsung con conexión tipo c así es que se ve incluso sensacional las cajas pues ya veremos obviamente el contenido de cada una de ellas así es que de primera instancia ya realizando como he dicho el unboxing de manera completamente rápida porque en este canal siempre nos vamos directamente ya al grano déjame decirte que lo que trae esta caja de los micrófonos holly land large m1 bueno un tremendo estuche que sin duda está impresionante ahí dice holly land y bueno sin duda fascinante este estuche porque adentro nos trae ahí lo que estaríamos observando que es de primera instancia este estuche de carga que como he dicho tal cual como si te tratase de unos auriculares bluetooth pues mira déjame decirte que están sensacionales porque ahí lo tenemos y como he dicho pues obviamente almacena la carga para que podamos ahí poder cargar tanto el receptor como el transmisor y para ya estaremos viendo cada uno de estos complementos pero sin duda fascinante esta caja bueno ahí vemos por ejemplo el primer micrófono con sus complementos que ya estaremos viendo a continuación el segundo micrófono de igual manera ya se puede utilizar de manera completamente fácil y sencilla con este receptor y bueno ya sin duda están fascinantes pero que más obviamente que más trae este kit pues también trae ahí lo que es el de cat o también conocido como esta pelucita que prácticamente es lo que se le coloca ahí a los micrófonos para que de esta manera si estamos en un ambiente demasiado ruidoso con demasiado viento bueno se puede aislar de manera completamente eficiente que más nos trae ahí este tremendo estuche bueno nos trae ahí por ejemplo el clásico conexión para micrófonos que esto va dirigido tanto para que se pueda colocar a una cámara y también para lo que es el ya 3.5 que se puede colocar para los portátiles y para diversos dispositivos que únicamente trae una entrada y bueno el cable tipo usb a tipo a para que lo podamos cargar este estuche de carga y también hay algunos certificados y bueno la guía para poder utilizar estos larg m1 así es que fascinante sin duda es lo que trae el contenido de esta de este kit pero no solamente eso como he dicho también trae por ejemplo la otra caja bueno trae el complemento de poder utilizar los estos cables que se conectan ahí al receptor que va de el receptor a lo que es un dispositivo samsung con la conexión tipo c y esto está fascinante porque se adaptan como he dicho a diversos dispositivos no únicamente para pc y las cámaras y no también para diversos dispositivos móviles y bueno también ahí estaríamos observado de manera completamente rápida que también tiene el cable de lo que es el micrófono el ya está ahí a lo que es la conexión para iphone y está sensacional porque si queremos grabar un podcast bueno obviamente con otra persona simplemente nos colocamos lo que es el micrófono larg m1 la otra persona el otro micrófono y de esta manera todo lo estará recibiendo el receptor para que pues obviamente se escuche un audio completamente fluido si es que sensacional porque sin duda es con lo cual cuenta ahí y bueno prácticamente hay que destacar que es súper diminuto pero muy poderoso ofrece sonidos unidireccionales con excelente calidad detallada un cuerpo elegante y compacto obviamente como he dicho está diseñado para youtubers bloggers para las personas que les gusta transmitir en vivo y bueno sin duda tiene ahí por ejemplo la cancelación de ruido esto va a funcionar por ejemplo para las personas que quieren ahí transmitir también juegos para que simplemente de los cuales como un micrófono de solapa y esto me parece sensacional porque aparte de todo esto también tienen la cancelación de ruido para que podamos activarla de forma predeterminada carga y almacenas dos en uno y también el diseño plug and play fácil de utilizar y la calidad de sonido de alta fidelidad con conexión estable con un diseño como dicho muy ligero muy pequeño y amplia compatibilidad con muchos pero muchos dispositivos de hecho la cancelación de ruido el llamado gir clear está con tan solo un clic con todos los escenarios sin duda eso me parece fascinante la función de reducción de ruido inteligente está diseñada con un interruptor que nos ayuda ahí a poder obviamente pues no almacenar todo el ambiente sino que lo estará cancelando para que se escuche pues prácticamente un audio fluido así es que de manera resumida estaremos observando todo lo que nos trae el contenido de este paquete del large m1 que como he dicho es el estuche donde prácticamente viene ahí dentro en este estuche también de carga ahí lo que es pues prácticamente la guía o el manual para utilizarlo el transmisor el receptor el cable para tipo c y para iphone y bueno sin duda también el cable para poder cargar estos tremendos micrófonos así es que como he dicho magníficos enlaces van a estar abajo en la descripción pero sobre todo pues claro te estarás preguntando cómo es que se escuchan cómo retienen todo esto cómo es la función de cancelación de ruido pues mira vamos a estar directamente ya ahí pudiendo conectarlos a un dispositivo de primera instancia a un dispositivo pues iphone es un iphone 11 pro max así es que vamos a estar observando cómo es que trabaja ahí lo que es el transmisor para captar todo el audio y que lo reciba el receptor así es que pues mira vamos a estar ahí de esta manera se estaría colocando como he dicho está funcional porque simplemente ahí se coloca prácticamente en tu camisa en lo que tú quieras corbata y de manera completamente discreta completamente diminuto y te digo que es completamente pequeño porque su peso desde tan solo 11.8 gramos y bueno con un grosor de apenas un centímetro este micrófono es compacto y es lo suficientemente liviano como para colocarse en el cuello prácticamente de cualquier persona y es fascinante porque el tiempo de carga completa es de 1.5 horas 8 horas de tiempo de uso en grabación y bueno también a destacarte que no solamente lo puedes utilizar en un ambiente que sea compacto sino también con una distancia inalámbrica larga de alrededor de 200 metros sí pero con espacio abierto eso siempre a considerarlo con un espacio abierto pero va completamente funcional y como he dicho pues te voy a estar dejando todos los enlaces abajo en descripción de hecho estaríamos observando también cómo se verían con el dead cat ya colocado también luce magnífico como en un ambiente donde está demasiado aire donde hay mucho ruido bueno está también funcional esto pero vamos a ver la prueba ahora desde un dispositivo iphone después con un dispositivo samsung así es que vamos allá y esta es una prueba grabando ahí con el dispositivo iphone pero teniendo aquí lo que es el holy land lard m1 se escucha bien a ver yo creo que va fluido esto hay que destacar que no tengo aún a dando clic aquí a lo que es el botón de cancelación de ruido vamos a estar observando esta comparativa esto es sin la cancelación de ruido para que denotas cómo es que se está escuchando desde un dispositivo iphone y destacar que vamos a pasar ahora a la cancelación de ruido y ahora esta es la prueba pero con la cancelación de ruido de hecho estamos denotando ahí que tiene ya lo que es el leque en color verde y si de hecho hay varios autos que están pasando ahora mismo no sé si estén escuchando o no esto lo veremos ahí ya tal cual en el vídeo no hay ninguna clase de edición ahí porque como he dicho ya están sensacionales estos colirán lard m1 para la cancelación de ruido para que obviamente si vemos ahí el tratamiento de la camisa si se puede notar o no para ver cómo es que se cancela lo que es el ruido toda clase de ruido ambiental así es que ahí lo tenemos vámonos con otra prueba y ahora vamos a probarlo pero con un dispositivo samsung se conecta de igual manera como un iphone pero con la conexión tipo c pero los estaremos probando con la cancelación y desactivando la cancelación de ruido si es que vamos allá y ahora toca el turno con un dispositivo android es referencia a un samsung a 53 estamos viendo cómo se escucha de igual manera esta prueba con el micrófono jodilan lard m1 que a ver se escucha yo creo que el fluido nuevamente lo vuelvo a recalcar va correcto esto es sin activar la cancelación de ruido y ahora esta es la prueba con el a53 pero ahora con el lard m1 activando la cancelación de ruido que ver me gusta yo creo que activar la cancelación de ruido para efectos de que por ejemplo aquí hay demasiados perros que tiene mi vecina y bueno se escucha demasiado fuerte y de hecho si nos pasamos al sitio web de lard m1 bueno pues ahí puedes encontrar prácticamente todo lo que te he escrito toda la información técnica más detallada obviamente yo he hecho un prácticamente un resumen pero puedes encontrarte todo lo referente a lo que te he comentado con estos tremendos micrófonos así es que como he dicho vale muchísimo la pena que los puedas adquirir enlaces abajo en descripción y también el comentario fijado para que puedas observar y están los parámetros un poco más acerca de su instalación pero prácticamente es muy fácil y muy sencillo así es que nada yo hasta aquí me voy a estar despidiendo recuerda como siempre suscribirte a este canal si te gustaron o no déjame saberlo ahí abajo en comentarios y nos veremos hasta la próxima más artutos fuera y he's out